Un mundo sin papoteo... ¿Dónde voy entonces ahora? Muere en navidad el Monster Hunter. Online. Hacia el hombre del saco y que me lleve a la zona esa. ¿Un hombre del saco? No voy a perder... los ecos y la lucidez. Pregunto. No los pierdas. Me voy a dejar secuestrar de forma gripe. No sé, o sea, los conocimientos van un poco igual, igualmente, así que... Estoy ahora mismo después del... de cargarme la araña esa. Solo si gastamos el Plesio. No, tío, qué asco. Mira que hay cosas, eh, para elegir. Y tú eliges el puto Plesio. Hola, puto. Secuéstrame. Te pego un cañonazo. What? ¿Dónde está? ¿Qué coño? No veo el hombre del saco aquí. Ya no puedo ir. ¿No te lleva cualquiera? Notas de rombes aparecen, creo. Ah, nice. Ya no aparecen. Yo qué sé, pues haberme lo dicho. No puedo ir también a una zona al lado de... De Amelia o algo así, que me dieron una movida, una piedra rara. Tengo una piedra rara de Amírdala. ¿No puedo ir por ahí? Morada de la bruja. ¿Por dónde? Aquí ya no hay nada. Aquí había unas herramientas y no había nada más. La tumba grande en medio de todo. Hola, viejas chotas. ¿Hasta qué punto puedo pararlas con el pecho? Oye, ¿conoces a cañonazo, Chan? ¿Fumo? No espero quitarle tanto. Esa tumba, ¿esa de ahí? ¿Puedo pasar y tocarla? Ahí está. Ah. Ha salido una cinemática sin más. ¿Esto es del DLC o es normal o...? ¿Qué es esto? ¿Te parece un carruaje? Mejoras un poco la pistola, puedes ponerle gemas como la de borarte. Estoy mejorando el cañón, a ver si me deja. Bueno, el típico carruaje. Es normal, es de juego normal. Ah, llévame a lo que me lleves que me pegan los bichos. Ahí están los bichos que más odias como me dan. Gracias por mandarme aquí, supongo. No estaba, joder. ¿Debe ir a Caín, juz? Yo qué sé. Me habéis dicho, venga aquí, yo vengo aquí. Me habéis dicho, venga aquí, yo vengo aquí. Súbete en un carruaje que no conduce nada y ya puede salir mal. De repente estamos en Dark Souls 2. Me he olvidado de Caín, juz. Al menos no hay bichos tentaculares en las paredes, ya es un avance. Bien, parece que se abre solo. Tiene un buen sistema, ¿no? Son como las puertas del mercado. No te me caerás encima. Un puerto a la derecha, recto, un ítem. Estoy escuchando algo. Oh. Oye, sois copias de mierda. Iba a decir que sois copias de mierda de las mantis estas del Dark Souls 3, pero... Debería ser al revés, entonces. Solo soltáis. ¿Conocéis a Cañón-chan? ¿Cómo? Tienen un huevo de vida. Joder. Joder. Yo voy a tener que aprender a hacer parries al final, ¿o qué? No encuentro la apertura de contratos a la vez. Joder, tiene más rango del que parece. Joder. Uno contra uno. No pasa nada. Y da un montón de ecos de estos. Hola. Tú solo tampoco me das mucho miedo, amigo. Con dos juntos aún. Oye, pero déjate de ir lejos. ¡Eh! Que vendrá otro al final, que lo estoy viendo al fondo. ¿Qué? No los puedo auto-espacear. Tengo que... Rodearle eso o algo. No sé si el camino correcto es este o el otro. Se va a apuntar el otro también. Bueno, pues voy a la puerta y me espera que uno de los dos se lo vaya. ¿Qué? ¿Qué? Se ha ido ya. ¿Qué coño? No, se quedan aquí. ¿Qué? ¿Joder, me puede estar en el suelo? Estoy escuchando algo Ah, creo que es el de bicho ¿Puedes subir desde ahí? Brumas o polífera Debería mirar para qué sirve A lo mejor me da una ventaja en esta zona Lanzalo para crear una neblina que impide recuperar puntos O los bichos recuperan vida Haciéndome algún grabo o algo O esto es un objeto de PvP A ver, por aquí se abre De abajo también hay camino Hay bichitos ¿Es un guiado? Hay varios Está en el alma Y varios Parece que la antorcha no me va a hacer falta de momento Voy a ponerme la pistola Me he quedado sin balas Bueno, de hecho voy a quitarme el martí El cañón, de hecho Porque ya no me quedan balas ¿Cuál es tu rollo? No acercarte No son muy impresionantes Me esperaba algo raro O que les salieran tentáculos O yo qué sé Algo rollo memeza aquí Esto lo he visto ya En otro juego Ah, por detrás también En Darsos 2 Si te acercabas mucho a la pared En algunos bichos Salían cosas raras de estas ¿Tenéis fin? Pues seguís saliendo Daís ecos Supongo que Tendréis fin Ah, entonces Los sollozos No eran de los criados Eran de las pavas estas Ah, fijaos También están Se parece que las veo Cuando me acerco No sé muy bien Si de hipótesis Es correcta Eres hasta veable Con una mano Parece que simplemente Las veo cuando me acerco ¿Qué es esto? Parece un arma No sé Luego cuando vayamos Al tabier Lo miramos ¿What? Es un arma Ya, hasta ahí he llegado Lo que no sé De qué tipo Oye, quiero matarlas Hasta que dejen de sollezar A lo mejor están arriba Saco las antorchas Te las veré más fácil De momento esta zona Me está gustando O sea, no parece muy creepy De momento Ni muy oscura Cosa que se agradece Bichos no tentaculares O gigantesco Igualmente tentaculares Son los que hay fuera Hostia, hay muchas aquí Si, se está subiendo el bloque He parado por si era Un NPC o algo Pero no Tienen Sale sangre del cuello Bueno, tienen marcas De sangre del cuello Oh, otro bloque Creo que con un bloque más Me puedo mejorar la espada ¿Cómo explicarías el lore del blog? Por todo Me intriga Me meza aquí Llegó a la oficina Y dijo ¡Chavales! Hay que hacer un exclusivo De Play 4 Que pagan una pasta Y le dijeron Los empleados ¿Pero qué? ¿Qué hacemos, jefe? La Play es una castaña De consola Y va a ir a 30 frames No pasa nada Bájate ahí A la esquina Nos papoteamos Todos Y a ver Qué sacamos Y la idea Del papoteo Pues le vino De poner niebla Y que todo se fuera oscuro Para que no bajaran Las frames Cosa mala Y así es el lore De Bloodborne Así nació Bloodborne Están las zorras Ha aparecido Después de que yo pasase Es un bicho especial Al menos en esta sala Es la primera vez Que me toquen Oh, balas Estoy llorando, tío Me está rayando mazo Esto Oye, explícate Cómo se dice El lore El lore no me lo sé Lo siendo Busca vídeos Por internet Vestido noble ¿Cómo? Utilizado por nobles De antiguo estilo Pero se me monta El vestido olvidado De Cainhurst Creo que a Dieguita Le queda muy bien Míralo A tope Buenísima Oye, es el disfraz Que tiene la puta, ¿no? Supongo que tendrá lore El disfraz Hacerse el traje De la puta, ¿no? Oh, por Dios Menos mal Se han acabado ya Los soñazos Muchas estatuas O sea, es cosa mía Fuck No, madre Qué susto me ha estado Hablando de las estatuas Que era como una especie De gárgola, ¿no? Mierda, ha estado rápido Pero no deberíais felicitarme Por mis reflejos felinos Hay heridas Gracias por el prank, compañero Me cago en la puta, ¿no, tío? Joder, ya La zona estaba yendo muy bien Y ya me han empezado A poner cosas raras Hay un bicho ¿Eres una especie de vampiro? ¿Cuál es tu rollo? ¿Eres ciego? No Eres esta que hablaste al infinito Por lo que estoy viendo Tampoco tengo que comerme mucho La cabeza Creo que hay al fondo Y otro Si se puede subir por ahí Y hay otro arriba ¿Veis? No sé si me caerá encima Ya para abajo, hijo de puta Hago un plunging Cabrón Toma Doble plunging Maravilloso Es otro, ¿verdad? Oye, ¿les puedo dar Antes de que se despetrifiquen? Parece que hacen un grab De base En el primer movimiento Bueno, pues habrá que ir usando El fijar Todo el rato ¿Hay uno? ¿Alguno por los laterales? Ahí de arriba no hay nada Y solo está ese bicho Fijando continuamente Y solo se besa de ahí Ah, es diferente El es lava Arriba donde las gargolas Agujero Agujero Cabra Ah, ¿a dónde antes? Es que he subido tan ahí en plan Me cago en la puta madre Que parió la gargola Cuando la he visto Que ni he mirado Arriba La que he matado antes Aquí, ¿no? Pues sí Me da igual lo que digáis Ah, ni lo he visto ¡Otro bloque! Con esto me puedo mejorar La espada ya, creo A ver Y vamos por aquí Trajeteando continuamente Por si hay estatuas maliciosas ¿Cómo? No, ninguna con un nepe ¿Cómo se nota Que no es el mismo director Que Dark Souls 2? Cabra anti-gang Se ha activado Ah, hay dos delante Ah, vienen las dos ¡Son míos! Hot ¡René al ardillo! Mierda, es tío Allían gritando muy fuerte ahí dentro Atiendo al ejecutor ¿Cuántas ejecutó? Cuando no lo hemos de ejecutar Gracias, cabeza Por el de sus compañeros En la vez Es tío, todos los putos cascos Ninguno supera al cazador Lo mires por donde lo mires Desconozco si me da algún tipo de ventaja En esta zona, pero Noventa Es que no sé Pone aquí escrito Atiendo de la banda de ejecutores Lideradas por el mártir Logarius Posteriormente se vio de base Para toda la iglesia Con su chal santo Drapeado Como dijo el gran Logarius Algunas acciones No siempre son sabías Y además no siempre son estúpidas De todas formas Intentaremos ser siempre buenos Entiendo que aquí No me pondréis Estatuas de piedra No sois tan cabrones Aquí ponme Mujerzuelas Aquí es donde estará La máscara de piedra Esto es un atajo seguro Registro Sangreville O fuele a atajo Registro con todos los Sangreville conocidos Ah, esto es de P9 Cuando he visto lo del offline Ah, mira Esto es la mano derecha, ¿no? Al principio del castillo Que no he venido aquí Puedo gastarme los ecos ahora No es mal momento Y mejorar la espada Ahí había una linterna de estas Ah, lo roncie tomando Es objeto por ahí No he visto nada Ahora volveremos allí He disparado dos o tres niveles Pensaba que me di a tres bloques Para subir una vez Ah, hablas de niveles míos Con sangre Decías la espada La espada se puede subir una vez Sí, tengo tres bloques De piedra de sangre Sube bastante daño Sube diez El máximo es más diez Aquí también Cañón ¿Cuándo cojones Vas a mejorar en...? Nunca tiene huecos Es que me está pidiendo bloques Hola, Daneris Dame niveles Ahora veremos Espera, voy a ver el arma Esa primero ¿Qué coño es lo que hemos encontrado? No es ningún arma No sale ningún arma aquí Todas estas armas ya las tenía No sé que sea una pistola No es ningún arma Ya lo tienes Es un arma directa ¡Ah! Pensaba que se tenía que graftear Razer Fallas ¿Requiere diez en sangre? Es exactamente Una arma que lleva Ah, es un estoque Una arma que lleva Los caballeros de Caimbar Combina el elemante diseño De una espada Con un peculiar arma de foco Que empuña la orden de Caimbar Los viejos nobles Perpetores de sangre A la verdad Conocían el bien De la peste sanguínea Y dejaban la discreta tarea De deshacerse de las bestias En mano de sus criados O caballeros Como los llamaban Para guardar las apariencias Me pongo otros niveles En sangre para usarla ¿Vale la pena? Es que es una rápida ¿No? No soy muy de ataques punzantes Es un estoque de pistola Por el culo No parece muy interesante No merece la pena Pues nada ¿Cuánto me das? 3-1 Subes exactamente lo mismo Lo puedo subir un nivel A ver Subirlo con fuerza ¿Cuánto aguante debería ponerme? ¿20 solo? 20 parece que vamos bien Tengo un montón de almas De estas que usarán Verdad ¿De dónde la vicaría Melia? ¿No continúo por ahí? Muy bien Vamos a continuar Y ya Si me decís dónde están esas cosas exactamente También Ya tengo una apuesta De hecho Que me da esta mina No sé si lo viste Tengo una apuesta que me da vida Una que me da esta mina Y una que me da daño Creo Totalmente lo mismo Ponerme habilidad Que fuerza Ahora mismo Voy a empezar a ponerme habilidad Si me da lo mismo Porque llegará un momento Que la espada Escalará con 2B No da igual Si está dentro de donde nos ponga Creo que el softcap Estará en 40 De hecho Está escalando ya Con 2B De hecho Que da igual Que ya me dices Dejas escrito Que me ha perezado Para vueltas Quiero matar a algún boss O algo Está cazado el maleficio de juego Donde era vicaria Ah Tengo que matar a alguien Si tengo que matar a alguien Aún Pensaba que estaba ahí tirada O algo Derrota la bici No funciona Tengo que ir desde el distrito LOL Irás por la espada Moonlight O te quedas con la de Ludwig No sé si quedas Demar en el DLC Y creo que la Moonlight Está en el DLC ¿Por dónde se iba el atajo? Creo que por aquí Está apagada supongo Porque estará el cazador allí Los pruebas siguen estando Estos tontos también Estos tontos también Estos tontos también Dígale el Jelord aquí Hola Parece que te ha sacado algunos niveles Voy a ir directo Seguramente no puedan pasar por la puerta Me temo que he cometido Un pequeño error Echa polvo esta ¿Puedes descansar un ratillo? No te preocupes He tomado sangre Suficiente para salvar a una vieja Se acabaron los sueños para mí Es mi última oportunidad Estúpida soy Pero esa cosa sigue Date la vuelta Soy yo A ver Este es el cazador más difícil ¿Qué lleva? ¿Evitando? No me llevas Desaparece ¿Ya va la rapida? Ah, le llevo una katana creo No me gusta Que no estés atacando ¡Ah! Sí, llevo una katana Va dos manos ahora Va una mano No me gusta Que no esté atacando No es buena señal Que no esté atacando Cuando está una mano No sé qué es eso Por cierto No sé qué es ese polvillo Que está usando Me ha tirado Lo de no curarme ¿Verdad? Dios, me ha quitado eso con la escopeta Parece bastante más Facilón Cuando lleva Va dos manos Ah, qué puto Se cura También Ya veo Wow Toma riposte Toma One shot Qué guapo No puedo ya ser Lo que te voy a hacer Voy a pegar simplemente Cuando no Cuando estés a dos manos Ya la mierda No sé qué es esa cosa Que se tira Súper justo El parry one shot Este que te hace Bicho este Pero vale Estaba full de vida Creo O sea Me ha hecho Golpe de escopeta De un cuarto de vida En parry En riposte En toda la vida Me ha dado con el cañón Cierto Solamente lo esquive Pero bueno Correcto Es la de cañón doble ¿No? Es como mira la escopeta Y te quita un huevo Mira ese dash De media vida Con la escopeta ¿Dónde vas? A la parry instantáneo Riposte Y muerte Venga Y aunque me quite media vida Con un tiro No me mola nada Pero nada, nada No, es que este bicho Me parece injusto Directamente Mira que los souls Soy mucho de De tal Pero que me quite O que me saca mucho level O algo Para estar aquí Pero Me parece mega idiotico Que me quite media vida De un disparo Y que me quite Me mata el triposte Voy a poner en el culo Eso de ha sido Esto lo bugue Porque es una burra A mi idea es Pegarle cuando tenga El arma A dos manos Que no puede hacer No puede usar la escopeta Y por lo que estoy viendo Que hay Es que se ha pegado un tiro Yo no lo voy a Bansotear de un parry Ya te lo digo Así que no me va a valerla La pena Porque me va a pegar Así que es lo más fácil Que puedo hacer Para matarlos Esperarme a que me esté A dos manos Porque si me vas a matar Cada vez que me vayas A hacer un parry No sé que hace eso Pero bueno Creo que no lo veo Cuando da sea Dale que si me da con la mierda Esas dos manos Me quito una burrada Tiene una estamina infinita Supongo No te quiero dejar Que la vuelvas a invainar A una mano Oh ¿Se le ha quitado ¿Se le ha quitado Viva la linterna? O sea Me acaba de ocurrir algo Me imagino que te reiniciarás Aquí no Te has curado Allá Por favor ¿Qué más da? Oh no Espera Me da tiempo Quiero darle con un cuchillo A estos venenosos ¿Los esquivas todos? No Ese te lo has comido Me parece una burrada Este bicho Que me pueda matar De todos esos escopetazos Me parece una puta burrada En plan Pim, pim Te he quitado todo Viva ¿Qué coño es esto, tío? Esto es Esto es un Ah, bro Como una catedral Esto No sé Ya puede ser buenísimo Lo que es el subnormal este Que te quita media vida De un disparo Bueno, que son dos Técnicamente Porque he dado Y la dos a la vez Creo Pero que da igual Un huevo y medio Solo con disparos a distancia Que esta mierda No sé No sé ¿Quieres verlo o que le quito yo? Quito yo menos con el cañonazo Que él con el disparo ese de mierda Míralo Media vida Media vida Quitas más con la mierda esa de escopeta Que con la katana Lo cual me parece idiotico Ah, vale No Se quita vida La atacará a dos manos Me voy a dar cuenta ahora Creo que le ha entrado el veneno también Pero os parece que no le dura mucho Pero os parece que no le dura mucho Si, se quita vida el envainado Es como la chaos blade Esa katana Cada vez que ataca dos manos Se hace daño Paso, tío Es que tienes como parry automático No sé cómo va a ir a értelo Lo doy con la pistola primero Y eso es que no me compensa Ya ves 295 Igual, igual Puedes empuñar a dos manos Por favor Me está dando sedida a tu persona Mira eso, tío Estoy deseando a la vez que él Para no comerme la piña Pero de verdad Que pegué más con la escopeta Que con el arma me tocan los huevos Ni os podéis imaginar cuánto Por supuesto no tengo poes ahí Paso No quiero pelear contra este bicho Que me la suda 20 kilos Lo que cojones tenga este subnormal No me gusta nada este combate Parece idiotico Que un pavo Que se supone que es como tú Te pego un tiro de escopeta Y te quite media vida, tío Es idiotico Paso Me niego a seguir pelando Cuando este tío O vuelvo cuando tenga mucho más level O paso 20 kilos Que me quite media vida De un golpe con una pistola Y me pegue más Que con el arma me lee Me parece irrisorio Irrisorio Que paso De ponerme un escudo Porque este imbécil Me quite media vida De un Un pistoletazo Que paso Tres pepinos Que sigo con donde estaba Y ya está No sé para qué me habéis mandado aquí Si Este es idiotico Es que me da igual Que me quite media vida De un pistoletazo Me toca a los huevos Y que me mata Un puto riposte Que paso 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 muchísimo De verdad lo digo Que peleé contra él Que lo diseño Que sabe cómo matarlo Voy a tirarme Un pistoletazo Para matarlo Me parece genial No voy a quedarme ahí Para prenderlo Ya cuando Cuando si eso Ahí se puede quedar La mejor runa del juego O la katana Esa edgy Que no voy a usar O lo que sea Paso mucho Uy Hasta ahora Todos los cazadores Que me he encontrado Han sido desafiantes E interesantes De pelear con ellos Eso es un idiotez De personaje Que los personajes De los souls De normal Cuando vas de cara Ya en el Dark Souls 3 Si vas de cara A un tío Y tiene parring tool Normal te comes el parring Eh pero si te hace el riposte No te mata Te deja hecho mierda Pero no te mata Y este Te hace mancha Me he dado a gritar Como acaba de soltar la tía Me ha puesto una marca rara No sé yo si es buena idea Esta No sé lo que está ocurriendo Pero Tengo una marca No sé pero me estoy alejando Porra ¿Puedes dejar de gritar? No es ninguno Está alterado Pero está encima De mi personaje Algo me está golpeando Alrededor del tiempo O algo invisible Ah Es un subnormal De lejos Lo estoy esperando Con un dardo Raro Y lo había visto ¿Qué coño haces aquí tú? Esa ha ido la marca No sé qué coño era eso Tendrá algo que ver Con las tías Esta es la marca Esta supongo La zona se parece mucho A la biblioteca De las ostras Hostia Están disparando Otra vez O la pone la pava Con el grito O la pone Alguns normalitos De estos Esta es la rapier Esta ¿No? Que podíamos hacernos Tengo otro disparando Otra vez O la paz ¿No? ¿Has vuelto a ver los historiadores de la uni? Es un buen estudiante No veo más fantasmas Me siguen llorando Se puede seguir subiendo o ir por el hueco ese que hemos visto A lo mejor hay que ir por el hueco para subir arriba Sí, tiene pinta He hecho unas pisadas No, de hecho no hay nada aquí Ah, no, hay un objeto aquí si saltas bien Vale la pena Me he trolleado He escuchado, es lo peor No sabía dónde estaba No gritas a tu puta madre He estado ya aquí ¿O no volver a matar lo mismo? ¿Estaba ahí? Ah, no, no he estado aquí Intuyo que los Vainis nos hacen las zorras estas o algún bicho que no vea Voy a morir aquí Haciéndole imbécil Oye, ¿por qué coño no te has muerto? Hay algún subnormal con Cervatana No es por el culo, seguro Más trajes Pensaba que era una zona que ya había... Ah, míralo, ahí está el gilipollas Pensaba que era una zona que ya había visitado Este Vainis no sé quién coño lo hace Supongo que las tías Con los gritos Coño Está lleno de bichos, colega Ah, hay una tía diferente detrás No había dado cuenta Ah, sí la he visto Están todos iguales Pero esa de ahí atrás hace algo diferente Tiene una cabeza en la mano Es bastante creepy Como a muerto instantáneo de un golpe Tiene otra Joder Pues ahora va a darme un poco igual la zona Y ya me empieza a parecer mega creepy de la hostia El Vainis le hacen las pavas que no tienen cabeza, parece Y por lo que veo es el Vainis reciclado De los cerebros estos de mierda No te acercas mucho No para de espomearte además Ya puedes morir Guantes de ejecutor Me está bloqueando una puta mesa No sé por dónde se va Hey, Monroy, gracias por lo que soy compañero Escalera que no estoy viendo entre tanto libro Voy a ver si puedo ver sobre mis pasos Porque aquí no veo nada para progresar Aquí no veo nada para progresar Aquí no veo nada para progresar Vale, antes de dejarme caer aquí Voy a cogerse ahí Mira que he estado mirando arriba ¿De dónde coño sales tú? No lo he visto No lo he visto O aparece desde algún punto ciego No lo he visto ¡Gracias! ¡Gracias! No lo he visto No lo he visto He abierto un atajo a la zona en la que ya he estado, ¿verdad? Deja hasta un cofre cerca del atajo. De nuevo, un carajo. El otro atajo. ¡Ugh! El otro atajo. Paso. Me voy para arriba. Este sitio me está mareando. Ah, los bichos gargolás me dan para mejorar las armas. ¡Ah! Acaba de haber aquí unas escaleras. La escalera de mano es donde se coge. Desde aquí. Macho, he visto una puta escalera de mano. ¿Pero dónde coño está? Mira aquí. Joder. Podrían ponerle más colores o algo. No sé, un carajo. Dice, no hay ni pollas, tío. Tiene el mismo color que la pared. Será por ahí, supongo. Voy a revisar por aquí. Oh, mucho de titanito de estos. No me bloques, anda. Esas. Hostia, no. Es el mismo sitio. Conecta, sí. Sí, es el mismo sitio. Tiene unos ojos rojos. Hay otro al lado. Se desequilibran bastante fácil. Bueno, dan fragmentos. Yo quiero bloques, no fragmentos. Imagino que tengo que cruzar la verja de esto. No, por aquí, digo yo. En otro sitio. No parece que pueda cruzar por ahí. Joder, que enrevesado. Esto parece en Orlando. Me da toda la vuelta a ese de algún ítem. Vamos a ver. ¿Qué pasa? Estoy escuchando algo, no sé si es mi personaje Una marca intrépida aquí, ¿sabes? En plan, vete Tiene un saliente aquí Eso es un bós, ¿verdad? Creo que sí Sí, cinemática Sí, cinemática Qué hecho, tiene una guadaña ¿Es un viejo? Parece un pigmeo Tiene una espada en la otra mano, no lo había visto Martyr Logarius Magia de sangre Que tira orbes Ah, es un staff lo de la otra mano Parece Analiza sangre de lejos También laterales Se lo come esto, no sé ¿Le comes esto también? No Me ha dado, además Vale, de cerca Haces algo que tirarme Cosas de estas ¿Solo vas a tirarme magia? ¿Le tiras las bolas a Mele también? Mala persona Atácame ya What, también tira magia Mele O sea, ¿no vas a atacarme con esa espada Que ya vas tan chula? Parece que esa bola se puede esquivar corriendo Me me saca y tus mierdas de saltos ¡Ah! Ahora me quito Ahora me pega Oye, yo no puedo combar así, ¿eh? Dios Es que son más lentas de lo que parecen Las calaveras estas de mierda Salto demasiado pronto Estaría un poco, parece Joder, esa me la como todo el rato, tío Has quedado en la esquina, compañero No sé qué es eso Pero es eso Ahora ya me le es seguro Ah, claro ¿Qué? Hay algo al fondo disparando Hostia Me cae del cielo El gilipollas este Voy a alejarme de eso Todo lo que pueda Tío, me ha dado Tío, me ha dado Una espada de esas voladoras raras Menos que stackeo Tío, las mierdas esas que dan de fondo Dan mucho por el culo Dios, 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 Dios Es que van hacia atrás no es buena idea Hombre, lo he pensado, amigo ¿Podré en el salto? ¿What? Va, tío A través de la pared No me rañes Salta otra vez Me mola más Pegarte con la pistola Va a invocar otra cosa de esas, ¿no? Hostia Ya está encima de mí Iba a usar un objeto No Le he matado una espada random No esas del fondo Vale, ya le tengo pillado El tranqui a este Mata a este y le da miedo al otro Ah, yo que sé El otro me parecía injusto Este de momento no me parece injusto Tiene sus cosas De hecho, cuando he visto el salto ese He pensado Será como el El capullo este Del Dark Souls 3 El No me sale el nombre, tío ¿En serio tengo que ir hasta allí? Desde aquí Me cago en Dios El Pontífice No, el Resilobre no El Pontífice Tiene una carga exactamente igual Pero no salta De hecho, salta también Exactamente igual Tienes teleport La miro Me parece a mí que las lámparas no No me da miedo además El cazador de antes Que me parece injusto Y por eso no he querido Seguir peleando Ya está Un cazador que hay donde estaba la La vicaria esa Esa Que es idiótico Que te mate Te quiten más de media vida De un escopetazo Quiero Viales Y mato al tío este No sé si es débil a algo Pero me echaré el papelinho Este Última fase Lo tomo Si no sé Que daba tantas almas esto ¿Cuántas tengo de esto? Me ha dado menos ahora Bienvenido Muy bien Deja Igual Si no apenas tengo papoteo Así que da igual ¿Cuál es la zona más cercana? Tío Solo tengo este Castillo olvidado de Kaihost Tengo dos atajos Creo Oye Que les costaba poner una lamparita Ahí arriba En Sekiro Se cortaron bastante más En este tema Pusieron un montón de Jogueras Con píldoras de bestia No sé ni para qué valen Tío Aumentan tu daño Las tengo aquí Pinto la medicina Con toda la bestia Pero no va Recibo más daño También Quería usar esto Y me he muerto Porque no lo tenía puesto En la barra ¿Dónde está El otro atajo Tío? ¿En serio No hay una forma Más rápida De llegar Al bicho este De mierda? Esto no sube más Un atajo Que hemos abierto Pero ahora Me pinte Es como es Pues buena suerte Esto es por donde Al fondo de la sala Me quito los bichos De mierda El subnormal Este disparándome Ah, vale Ya lo he encontrado La escalera Gracias Disparame Cosa Es más un castigo El volver Al boss Que Que pelear Contra él En sí No lo pate Cada vez Que quieres volver ¿Vale? Habla Descarگ por esperarme a que me regenere la mierda esto oh wow saco a la primera tiene que detonarla con otro golpe parece hola ya si que ha sido falsita compañero no estalla como una genkidama no estalla como una genkidama no estalla como una genkidama ¿Qué ha hecho? Bueno, mientras te haces todo este puto ritual te voy a pegar de free Tardas un ratito, parece Joder, vaya onda expansiva Quería hacerle el parry, tío, me lo ha comido con papas eso Joder, es muy rápido ese ataque Y este es muy lento Este lo reventiza, bosta, tío Ha hecho dos igual Tío, la mierda esa que me dispara me da mucho por el culo ¿Va hacia él las espadas? Creo que sí Joder Qué anticlimático Estoy intentando Estoy intentando comprender el combate Puta madre Son dirigibles, puedes romperlas Joder, por ahora que lo sé no quiero hacerlo Quería enterarme yo Ahora no lo voy a hacer La mierda No sé si os dais cuenta Es que analizo lo que hace el bicho Y miro por donde me cuelo Sí, sí Si en ataques en consalto Solo he parado como cuatro veces seguidas Pero como estaba mal colocado No se lo he podido parar No me ha dado tiempo Tampoco le hagas baxter cuando hace la nueva Me voy a cagar en la puta, eh Creo que tampoco le hubiera Le hubiera Hubiera llegado a esa conclusión yo solo Simplemente le estaba pegando Por costumbre Joder En serio Que este es total lejos Me da por el culo Que tenga un su normalito disparándome Así que pierdo vida free subiendo por aquí Pum, pum, pam, pim Surprende es que no me haya tirado de la escalera ¿Cómo le va? He dejado en el primer traigo al hogar Y usa un cuarto de vida o así Y en el segundo Le había quitado ya más de media vida Y me cayó solo Por no fijarme donde estaba pisando La primera fase parece bastante fácil De esquivar el daño La segunda aún no me hago Porque tiene dos variantes Del golpe de la guadaña Que uno lo hace más rápido que otro Y me tiene ahí medio cabreado Y me tiene ahí medio cabreado Que uno hace más topo Que uno hace más fuerte Y me tiene ahí medio cabreado Hay una casi instantánea, Melee Sin dar a hacer el segundo golpe Si, esa Otra vez, la que me hace instantánea Si que me la como, la que canaliza Dos veces, no Estoy perdiendo mucha vida aquí Hola Tío, estaba en tu lateral, no me rayes Buah, ya no me da tiempo What? No pensaba que iba a llegar hasta aquí He entrado de Stempo No lo veo, tío Cuando lo tengo tarjeado Si que le doy Tío, me da por el culo las espadas estas Estoy en tu He hecho muy pronto A través de la mierda esa, que guay Oh, ¿cómo funciona la sangre esta que me he tomado? Acaba de sacar otras espadas de estas de mierda No te veo, tío Me ha dado con una espada de esas de mierda Podemos no contarle que me he caído solo sin querer ¿Dónde están mis ECOs? Por cierto, no me he dado cuenta Sin destruirlo en Adorret Que me ha dado rabia No iba a probarlo, seguramente Nadie lo sé Oye, ¿dónde están mis ECOs cuando me he caído? O sea, este combate, yo qué sé Lo analizas, ves lo que hace el enemigo Intentas colarte por donde te deja el juego Pero el otro tío Te haces tapar y one shot, el hijo de la gran puta Y te quita media vida con un escopetazo Tío, hacía más daño que este bicho Lo he cogido antes, pues no me da cuenta Entra la corona Me la puedo poner ¿De qué sirve? Uno de los preciados secretos de Caimbar Se dice que la corona del antiguo rey Revela ilusiones Y expone un espejismo que oculta un secreto Por ello, el hogario se puso la corona por voluntad propia Decidió impedir que algún arma se topase con el vil secreto ¿Qué visiones tú? ¿Vos sentados en la seriedad del nuevo trono? Toma, qué guapo es mi personaje Toma, más castillo ¿Me la puedo quitar o tengo que seguir con la corona? Pues está Supongo que tengo que seguir con la corona No tiene sentido Debería seguir llamándola Me gusta, por cierto Es una memética Ahora vuelvo, vale Es que no sé que me voy a encontrar ahí Como ahí te ve He hecho de menos que al matar bosses me ven cosas, tío No me has dado nada O sea, en plan Sí, me has dado una corona Pero me has dado un arma diferente ¿Qué me puedo hacer? Una pistola ¿Hay algo? ¿Hay continuación por ahí o solo es un objeto, chicos? Es que estoy cansado ya, quiero dejarlo ¿Cómo consigo ver tan belleza? Se me adelantó para mi época Compacto con Rune Se lo cojo y lo dejo Que estoy cansado de tener Llevo muchísimos días seguidos de streaming Y no he descansado casi nada Como ocho horas todos los días Esto me da tres Esto me da tres Y esto me da tres Y así, así Estoy en un poco Quédate la corona ahora, por favor Qué guapa es Mírala En absoluto ¿Estás cansado? ¿Estás cansado por ir? No, no, lo digo en serio Estoy cansado De hecho, menos mal que lo he matado pronto Porque Era pesadete con las espadas activadas Solo por curiosidad Ya que no voy a volver a jugar a este juego seguramente ¿Cómo se destruían las espadas? ¿Te acercabas y les pegabas? ¿O les tirabas alguna cosa? ¿Se le podía hacer backstab Mientras hacía la nova para sacar las espadas? ¿Con un tiro de pistola? ¿Rompían las espadas? ¿En serio? Dejaba una espada en el solo Las dos kills y rompía Caballeros Yo soy el Logarius nuevo ¿Eres Daliana? Bueno, ya puedes darme algo Te mato Ah, tengo que arrodillarme Matarla, dice Ahora puedes matar ¿Qué es un espectro? Dame cosas No me interesan los juramentos Que me des cosas Corrupción Me enseña a Caimars Respeto Qué sad No la puedo matar Convocatea Sin abrir Esto será de las clases ¿Dónde está esto? Una vez que la convocatoria se da igual que la primera es una invitación a Caimbar, pero no se sabe para quién, ya que carece de destinatario Es una llave para ir a algún lado, supongo No, de momento paro, ya, recordadme los siguientes días creo que estoy cansado Más a Alfred, disvena y la mata después puede revivir a la reina No, que le follan, que se quede muerta No sé si volveré más tarde, estoy cansado de chicos Nada, pasadlo bien lo que queda de noche Nos vemos ya mañana chicos Hasta luego ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!